Mi top 10 Pokémon de tipo normal. Sin contar iniciales legendarios, pseudos y demás. Castform, me encanta el concepto de que su cuerpo cambie con el tiempo. Stuffle, literalmente es un peluche, tiene hasta la etiqueta en el culo. Explode, me parece con diferencia uno de los mejores diseños que han hecho para un Pokémon de tipo normal. Slaking, uno de los Pokémon más fuertes y el más vago de Pokémon. Drampas, seamos amigos, por la cuenta que me trae. Furret puede caminar. Quecleon es genial, uno de los mejores Pokémon que han sacado, siempre lo quería en Pokémon Mundo Misterioso. Porigon Z, algún día saldrás en el anime, tranquilo, algún día saldrás. Zoroark de Hisui, muchos se meten con el tipo normal, pero el normal fantasma es de las mejores combinaciones de tipos que hay en todo el juego. Y terminamos con el todopoderoso dios Bidoof. Mi top 10 Pokémon de tipo planta. Ya sabéis, no incluyo ni legendarios ni iniciales, que la verdad es que el tipo plantas iniciales se queda un poquito cojo, pero bueno, no pasa nada, que vamos a por el top. Tesarina, sí, está bien. Arboliva, no podían hacer un Pokémon basado en una aceituna y no meterlo en ese top. Aplin, nunca pensasteis que fuesen capaces de hacer un Pokémon basado en un gusano que se está comiendo una manzana, pero lo hicieron. Cacnea, ¿os acordáis de cuando abrazaba y pinchaba a James en el anime? Brilum, aunque hay que decir que tiene una combinación de tipos horrible para las debilidades. Ropius, que en Paldea por fin le han dejado tocar el suelo después de mucho tiempo. Leafeon, si es que es de los más monos de las Ibiluteons. Ferrothorn, si es que el día que hiciesen un Pokémon tipo planta cero tenía que ser algo así. Roserade, que bien hicieron el signo en ampliar la línea evolutiva de Roselia. Y a ver, para mí Shiftry es el mejor con diferencia. Mi top 10 Pokémon de tipo fuego. Recordad, no incluyo ni legendarios ni iniciales. Hay sin iniciales el tipo fuego, pero bueno, da igual, que vamos al top. Oricorio flamenca, obviamente no podía dejarla fuera de este top. Torkoal, aunque fíjate que me gustaba mucho más en 2D. Cameruptes, de Pokémon siempre me ha encantado, aunque creo que es de los Pokémon que han perdido interés con Pokémon GO porque estaban por todas partes. Rápidas, ese shiny que te regalan en Leyendas Arceus. Ninetales, aunque tengo que decir que su forma Lola me gusta más. Centiscorch, uno de esos Pokémon que me gustan de Galar. Magmortar, si es que cuando da Pokémon evoluciones suele acertar. Arcanine de Hisui, que bien le ha sentado este cambio. Talonflame, aunque cuando todo el mundo lo jugaba con Pájaro Osado me daba mucha pereza. Marowak de Alola, esta referencia a su historia es lo mejor que podían hacer. Mi top 10 Pokémon de tipo agua. Ya sabéis, no incluyo iniciales ni esas cosas y solo tengo en cuenta el primer tipo. Quagsire, mira lo que majo es. Lapras, el Pokémon que se salvó de la extinción. Palafin, me encanta que hayan hecho un delfín Superman, pero no me gusta cómo han hecho que evolucione. Yarados, Magikarp es de los Pokémon que evolucionan rápido, que tienen una evolución más guay. Wishiwashi, es un pececito muy mono y cuando está en su forma Banco mola mucho. Baskule, Jonan, han conseguido con esta evolución que uno de los Pokémon que me parecían menos interesantes sean uno de mis favoritos. Starmy, siempre me ha encantado el concepto de este Pokémon. Algún día le podrían dar algo, una mega, una forma, algo. Kingdra, menos mal que le dieron esta evolución a Sidra, menos mal, o sea, es maravilloso. Milotic, todavía me acuerdo en sus juegos originales cuando se le subía la belleza con Pokécubos para evolucionarle, pero bueno, por aquel entonces capturarlo estaba difícil. Wailord, sobre todo en Pokémon Battle Revolution que tenía su tamaño de verdad. Mi top 10 tipo bicho. Recordad que no incluyo ni ultraentes, ni singulares, ni demás cosas. Shuckle, recordad que quiero una evolución, pero no quiero una como la de Doomsparks, ¿vale? Beautyfly y Dustox también me gusta, pero hacer este top ha sido muy difícil, ¿vale? Se me han quedado fuera muchos que quería meter. Skolipebe, aunque tengo mucho hate hacia la mayor parte de la Pokédex de la quinta generación, tengo que reconocer que los bichos regionales son de los mejores. Bespi, que aunque si os dijese los combis shiny que tengo machos, no os gustaría tanto. Joltik, qué mono es, además tenéis que ver mi vídeo en el que le cambio los shiny, es que le quedan bien todos los colores. Forre 3, tanto Pineco como Forre 3 siempre me han encantado. Debería meterlo en algún juego al principio de la aventura y esas cosas. Sí, Sor, y además aunque a mucha gente no, a mí me encanta su shiny. Yanma, no sabía si meter a Yanmega o a Yanma, pero me encantan. Volcarona, el bicho que mucha gente pensó que era legendario. Y Shedinja, aunque lo meto como representante de toda la línea evolutiva, es que tanto Shedinja como Ninjas me encantan. Mi top 5 Pokémon de tipo volador. Ya sabéis que no incluyo legendarios, que solo tengo en cuenta el primer tipo, y por eso se nos reduce la lista a un top 5. Lo primero, un aplauso a los únicos 3 Pokémon de tipo volador puro de todo el juego entre los más de mil que hay. Ya no iba, tía, si ya de paso ponemos todos los Pokémon de tipo volador del juego. Flamigo, es gracioso que 4 de los 5 puestos de este top son en regalar y paldea. No hay un solo Pokémon de tipo volador principal entre los 640 primeros. Bueno, que sí, que vamos al top. Corby Knight, lo siento mucho, sé que es un Pokémon muy querido, pero a mí nunca me ha terminado de llamar la atención. Bombeardier, me hace mucha gracia el concepto de una cigüeña malvada. Cramorant, no me gustaba, pero le he cogido mucho cariño con el Pokémon Unite. Y el ganador es Noiverno, obviamente, qué Pokémon tan perfecto. Mi top 10 Pokémon de tipo eléctrico. Y ya sabéis que no incluyo legendarios ni esas cosas. Manectric, bueno, es un Pokémon que está bien. Raichu de Alola, y si os acordáis, Pikachu evolucionaba y esas cosas. Electros, la opinión sobre este Pokémon suele estar muy polarizada. Toxtricity, uno de los mejores aciertos de Galar. Voltorb de Hisui, me alegro mucho de que hayan hecho a Voltorb feliz y encima convirtiéndole en eléctrico planta. Ampharos, si es que como no me iba a gustar una oveja eléctrica. Electrivire, como siempre viva las evoluciones que hicieron en Sinnoh. Magnethon, pues lo mismo que tengo que decir que Electrivire. Y además, en Pokémon Mundo Misterioso era el policía, me encantó esa idea. Luxtry, yo creo que de los mejores Pokémon de tipo eléctrico, sin duda. Rotomilla, termina siendo el top 4 entero de Sinnoh. Y a vosotros, ¿qué forma de Rotom os gusta más? Yo creo que a mí la lavadora. Mi top 10 Pokémon de tipo lucha. Makuit, aunque más por cariño que por otra cosa, que todavía me acuerdo de cuando reventó a todos mis Pokémon del segundo gimnasio porque no los tenía suficientemente subidos de nivel. Follings, míralos así que monos en formación, aunque me pegaba mucho que este Pokémon fuese de tipo acero. Globopus, míralo qué mono es. Pangoro, un panda con el que no quieres meterte. Snizzler, hay que decir que han hecho bien con los Pokémon de Hisui. Machamp, este ya es un clásico. Annihile, que por fin lo he aprendido a decir bien. Hitmontop, pero solo me gusta cuando está boca abajo, tiene que volver a su forma peonza. Tauros de Paldea, aunque sobre todo me gusta la forma agua. Lucario, cuando un Pokémon es perfecto, es perfecto. Mi top 10 Pokémon de tipo psíquico. Hoy empecemos con una mención especial porque de repente he llegado a un own y he pensado, uy, esto lo incluyo o no. Speon, ¿quién metía en el último puesto? Me lo he pensado bastante hasta el último minuto, no sabía quién es dejar fuera. Spur, nuestro pequeñín de la mirada psicótica, que no nos iba a gustar. No sabía si poner a Spur o las evoluciones, que también me gusta mucho, pero bueno, he puesto a Spur. Buffet. Gotiel, un Pokémon que siempre irá más elegante que yo. Chaimekko, ¿os acordáis aquellos tiempos donde estrangulaba a James? Spoink, siempre me ha parecido un Pokémon precioso al que arruinaron un poquito con su evolución, pero bueno, mirad lo que mono es. Ponita de Galar, hicieron un gran acierto con crear a My Little Pony. Reuniclus, diseños así son los que me gustaría ver cuando me presentan un tipo psíquico. Braviary de Hisui, creo que hace mucho más interesante el concepto de Braviary. Y en el top 1 sí, ah, no, que es broma, que es broma, que es broma. Y como ganadora, Garde Boy, sobre todo me gusta su mega evolución en Shiny, el vestido de luto queda muy bien. Mi top 10 Pokémon de tipo siniestro. Umbreón, una de las mejores evoluciones de Eevee sin duda. Weevae, en fin, las evoluciones de Sinnoh. King Gambit, fíjate que nunca me gustó Bissart, pero me gusta mucho la evolución que le han dado. Sableye, ya, ya lo sé, se dice Sableye, pero a mí me gusta decir Sableye, ¿vale? Malamar, uno de los Pokémon con la forma más original de evolucionarlo. Zoroark, ¿cuánta gente habrá indignada ahora mismo porque no esté en el primer puesto? Zigzagoon de Galar, a mi maravilloso Zigzagoon lo han hecho fan de Kiss. Absolu, un Pokémon con elegancia intimidante lo tiene todo. Hundum, muchas veces me parece que este Pokémon no ha tenido el protagonismo que se merece. Bueno, justo en Palia tienen una escena así interesante, pero vamos, que sí, que Hundum necesitaba más atención. Maikien, a este Pokémon existe game, fricadle un poco de caso, tú le creaste y luego no le has vuelto a hacer caso nunca. Mi top 10 Pokémon de tipo fantasma. Lo he dicho, que no incluyo ni legendarios ni demás cosas y que solo tengo en cuenta el primer tipo. Cúrsula, el concepto de que el cambio climático haya matado a Cúrsula es que me parece maravilloso. Vanette, siempre me ha encantado este Pokémon y lo saca muy poco en los juegos. Palosand, que diréis, ¿es un castillo de arena? Yo, sí, tío, es un castillo de arena. Revenant, siempre me ha parecido que tiene un muy buen diseño este Pokémon. Spiritomb, nunca lo pude conseguir en sus juegos originales, pero bueno, ahora lo disfruto más. Driflum, mirad, un globito. Dusknoir, hay que dar alguna explicación, ¿no? Dusknoir. Chandelure, me encanta, sí, es una lámpara y me encanta, y es perfecta. Y sobre todo un Pokémon Tournament, me encanta como lo hicieron, es perfecto. Gribard, sí, tranquilo, yo juego contigo, puedes matarme si quieres. Mimikyu, yo te quiero, tendrían que hacerle formas a Mimikyu cambiándose de disfraz. Mi top 10 Pokémon de tipo veneno. Mook de Alola, me encanta nuestra mancha de petróleo. Wizzin de Galar, sí, se han atrevido a hacer un Pokémon chimenea. Krogon, siempre me ha gustado más sin evolucionar. Arbok, Pokémon que existe, Game Freak, lo sabes, ¿verdad? Toxapex, me encanta este Pokémon. Salachle, hay que decir que Alola dio muy buenos Pokémon de tipo veneno. Seabiper, siempre me ha encantado este Pokémon. Swalot, aunque nunca nadie se acuerde de ti, yo te quiero. Crobat, menos mal que le dieron esa evolución a Golbat, porque vamos, se llega a quedar así. Clotsire, Clotsire, ha ganado, ¿quién no iba a decir que Paldeanos iba a dar un Pokémon tan guay? Mi top 10 Pokémon de tipo tierra, sin contar legendarios y todo eso. Y Poudon, la verdad es que un hipopótamo de tierra es una idea muy interesante. Madsdale, el caballito de barro tampoco es mala idea. Balto, y siempre me encantó este Pokémon, me encantaba encontrármelo en el desierto de Hoenn. Krokrok, me hace mucha gracia de esta línea evolutiva, que tienen como gafas de sol, pero luego le pusieron otras gafas de sol igualmente, no lo entiendo. Rhyperior, en fin, si no dando evoluciones. Golurk, a ver, que entiendo que es un golem, pero me sigue sorprendiendo a día de hoy que sea tipo tierra. Toetskrell, a ver, nunca vi venir que fuesen a hacer algo así y me encanta. Ursalunas, y es que hasta en tiempos inmemoriales si no daba buenas evoluciones. Gliscor, bueno, no me voy a repetir otra vez más. Flygon, obviamente, tiene que tener un primer puesto y nunca le dan nada, no entiendo por qué nunca le dan nada. O sea, una Mega, una forma Gigamax, una forma regional, dadle algo al pobre Flygon. Mi top 10 Pokémon de tipo roca. Quizás sabéis que normalmente no incluyo legendarios ni esas cosas, pero en este caso tampoco voy a incluir fósiles porque me he dado cuenta de que toda la lista sería de fósiles, entonces, bueno, mejor dejamos para otro vídeo los fósiles, aquí es lo tipo roca normalitos. Golem de Alola, la verdad es que me suelo olvidar de que existe, pero bueno, me parece un buen cambio que le hicieron a Golem. Rolikoli, todavía me acuerdo de cuando anunciaron este Pokémon y la decepción que me llevé al ver sus evoluciones. Barbaracol, tengo sentimientos encontrados con este Pokémon, a veces me encanta y a veces lo odio. Klauff, siempre que lo miro me acuerdo de un meme que tengo en Insta que hice cuando anunciaron a Armarooch, Zerulet, Jay y a Klauff, y Klauff les estaba mirando con asco porque les había quitado protagonismo y me hacía mucha gracia. Onix, que Stilix ya no entra en este top. Sudogudo, cómo olvidarnos del intento de árbol que odia que le rieguen. El resto del mundo no lo entenderéis, pero a mí me encantan Solrock y Lunaton. Glimora, es uno de los Pokémon que me pasaron más desapercibidos de la nueva generación, pero al final es uno de mis favoritos. Licanrock, hicieron un gran acierto con este Pokémon, a mí me gusta más la forma de día y de atardecer. Mi top 10 Pokémon de tipo hielo, no incluyo legendarios, pseudos iniciales y demás y solo tengo en cuenta el primer tipo. Narmanitan de Galar, un gran acierto darle el pelo afro. Mr. Rhyme, mira lo que majo. Glaceon, una evolución siempre está bien. Snom, mira lo que mono es. Kufcho, otro igual, míralo, un osito resfriado. Snoron, siempre me ha encantado desde el primer día que lo vi. Vamos, Wayne, Pokémon cuando da nuevas evoluciones casi siempre acierta, no entiendo por qué no da más. Vanilux, quien no quiere un helado. Nineteenth de Alola, por Pokémon como este las formas regionales han tenido éxito. Walrein, mejor Pokémon de tipo hielo para mí, sin duda. Mi top 10 Pokémon de tipo acero. Bronzong, bueno, es gracioso que tengamos un Pokémon campana. Perseker, sí, a ver, hay menos Pokémon que tengan el tipo acero como principal de lo que parece, vale. Ribarrum, a ver, me hace gracia que haya un Pokémon motor, además me parece lo apropiado cuando quieres sacar un Pokémon tipo acero veneno. Goldengo, ¿sabes que surfeas y le echas al agua en Pokémon escarlata y púrpura? Klingklang, siempre me ha gustado esta línea evolutiva que cuando les ves en combate están en constante movimiento, entonces me parece más entretenido. A Ejislas, obviamente tenía que estar en este top, no podía faltar. Maguay, me encanta, siempre me ha parecido una gran idea lo de que tenga una planta carnívora en la cabeza. Skarmory, creo que era la mejor forma de hacer un pájaro de metal, creo que lo han hecho muy bien. Stilix, bueno, a ver, no cabía ninguna duda, ¿no? Míralo, Stilix. Agro, no me extraña que mucha gente se pensase que es un pseudo legendario, es que es un Pokémon maravilloso, me encanta, es genial. Mi top 10 Pokémon de tipo Hada. Ya sabéis, no tengo en cuenta ni legendarios ni demás cosas y solo tengo en cuenta el primer tipo. Slurpuff, parece un pastelito. Clefable, la versión buena de Gengar. Confi, ¿sabéis que va a entrar a Pokémon Unite? Granbull, cómo me alegra que te cambiasen de tipo. Flor Jess, vale, que sí, que se basa en un Hada, pero es una flor, literalmente, ¿por qué no tiene el tipo planta? Olcremi, y además en la forma Gigamax es una tarta enorme. Silvion, a ver, una Ibilution es una Ibilution. Tinkatón, cómo me alegra que hayan metido a este Pokémon, es genial. Datsvun, a ver, quienes habéis visto mis vídeos, ya sabéis que este Pokémon me encanta, Datsvun. Togekiss, a ver, sí, el mejor Pokémon con diferencia de tipo Hada. Mi top 5 Pokémon de tipo Dragón, sin incluir legendarios Pseudos y demás. Drudeigon, nunca me ha gustado este Pokémon, de hecho creo que es de los Pokémon que menos me gustan de todos, en general. Cyclizard, a ver, está bien, es un Pokémon que si te digo la verdad ni me va ni me viene, pero me pega mucho que sea el Pokémon Dragón normal, me pega bastante. Axorus, para los que no viráis el story, esto estaba programado para ser el último vídeo del 2022, pero no me acordé de que Axorus no era pseudo legendario, entonces no lo incluí. Entonces, bueno, aquí estoy, solucionando mi error. Tatsugiri, aunque a mucha gente no le guste que sea un tipo Aguadragón y que le parezca un pececito y tal y no os guste, a mí me ha gustado mucho la idea y me encanta. Tengo que decir que estoy muy a favor de este Pokémon. Altaria, obviamente, a ver, me refiero, entre estos cuatro alguien no es su favorito Altaria, o sea, Altaria, míralo, Altaria, nuestra nube dragón Altaria. Altaria, lastly, a ver, me gusta.